Vamos a compartir una nota que le realizamos al médico veterinario Martín Colombani, asesor apícola y asesor de Cambio Rural de Inta. Bueno, tocando diferentes temas. En primer lugar, hablando sobre la comercialización de la miel, producto, bueno, de estos momentos realmente bastante penosos que están pasando los apicultores por un precio muy bajo del producto y después el manejo del apiario en estos momentos de invernada. Seguimos con un mercado muy complejo, ya venimos más de un año, desde abril del año pasado que el mercado se empezó a complicar. La diferencia más grande que tenemos con respecto al año pasado, el año pasado no había directamente movimientos de miel, el productor no tenía acceso a vender el producto. Este año, si bien la situación ha cambiado porque hay mayor demanda de miel, hay mucho movimiento de miel, sin ir más lejos, en lo que va del año se han sacado de Argentina aproximadamente 50.000 toneladas de miel, que si podríamos comparar con un año normal que se exportan 60.000 toneladas, estaríamos hablando de que ha salido mucha cantidad de miel en lo que va del año. Si bien hay movimiento de miel, hay compra de miel, el precio se ha deprimido muchísimo. Estamos hablando de un precio que ronda entre los 16, 18 pesos por kilo, que eso para que se den una idea es la mitad de lo que se estaba vendiendo hace 3 años atrás. O sea que si bien los costos han aumentado y han aumentado mucho en estos últimos años, el precio del producto se ha venido muy abajo. Y eso hace que, obviamente, los números estén por debajo del índice de rentabilidad. El productor actualmente tiene un costo de producción de 17, 18 pesos por kilo, y está vendiendo el producto final a menos de ese costo de producción. O sea que en este momento el productor está perdiendo plata, estos valores. Pero bueno, es una situación que se ha dado a nivel internacional. Los precios se han deprimido muchísimo a nivel internacional por una cuestión principalmente de... Como siempre, el problema nuestro es nuestro competidor principal que es China. China ha metido mucha cantidad de miel de muy baja calidad. En muchos casos se habla de miel adulterada. Por métodos nuevos, métodos de adulteración bastante modernos que todavía no están certificados para ser analizados en la entrada a los países compradores. Con materias que no son miel, entonces. No, hacen un tratamiento a base de resinas, una limpieza de miel a base de resinas. Y eso elimina absolutamente todo lo que es la carga de contaminantes que tiene la miel. Y a su vez permite que se pueda adulterar esa miel y no se pueda detectar esa adulteración también. Eso se ha empezado a detectar a nivel internacional. Lo que pasa es que todavía no están convalidados los análisis oficialmente para que se pueda sancionar a este producto de muy baja calidad. Pero bueno, en cualquier momento yo creo que esa sanción va a llegar. Porque ya se están corroborando los métodos de análisis, se están oficializando. En cuanto a eso esté listo, va a venir una sanción inminente que es hacia la miel china y hacia las mieles asiáticas en general. Que son trianguladas a partir de China. Y bueno, yo creo que eso va a dar un revés. O hay una buena perspectiva que va a dar un revés en el mercado, principalmente en el precio. Ya que el hecho de que no se pueda incorporar ese tipo de miel a los compradores tradicionales de miel en el mundo. Va a ser que haya una mayor demanda de las mieles de calidad como puede ser la miel nuestra. Exactamente. Bueno, y esto trae aparejado, yo creo que dos interrogantes, a ver si me los puede responder. Por un lado, la poca miel que puede llegar a quedar en el mercado argentino, puede mejorar el precio a futuro. Y la otra, ¿están desapareciendo muchos productores pequeños? Sí, por un lado, no sé si queda muy poca miel en Argentina, ya que venimos de una cosecha del año pasado que no pudo salir en su totalidad. Se habla de que quedaron aproximadamente 20 a 30 mil toneladas de remanente del año anterior. Eso sumado a una cosecha que a nivel país este año fue bastante buena. Si bien aquí en la zona no tuvimos un buen año productivo a partir de esa gran seca que tuvimos en enero, ha habido zonas del país como puede ser La Pampa, parte de Córdoba o parte de la provincia de Buenos Aires que han pasado los rindes normales o tradicionales. Estamos hablando de, por ejemplo, zonas de La Pampa han sacado 80, 100 kilos de miel. O sea que eso ha llenado mucho la cantidad de stock de miel argentina. O sea que tenemos algo de remanente de la cosecha anterior y tenemos una cosecha medianamente buena de este año. Entonces se han sumado dos cosechas que han hecho que el stock a nivel nacional sea muy grande. Si bien está saliendo mucha cantidad de miel, va a llevar un tiempo hasta que se equilibren esos stocks. Y obviamente aquel productor que pueda aguantar ese producto, que pueda sostener un poquito más en el tiempo, tarde o temprano va a llegar la recuperación del precio. Esto no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces. Esto es un efecto rebote que tienen todos los mercados. Así como en esta situación estamos tocando el piso, yo creo, a nivel precio, va a llegar un momento que esto se va a revertir. Y eso va a venir de la mano principalmente de lo que te comentaba recién con el tema de la sanción a las mieles de baja calidad asiáticas. ¿Productores chicos que están desapareciendo, Martín? Sí, todos estos momentos de crisis llevan a un filtrado de lo que es la cantidad de productores a nivel nacional. Es preocupante ver no solamente los productores chicos. El productor chico que está dejando es tal vez aquel productor que venía un poquito mal parado, venía un poco en el aire o sin muchas ganas. Aquel productor que tiene experiencia en esto y sabe que estas épocas de crisis generalmente son de un año o dos años y después se superan. Aquel productor sigue apostando y sigue tratando de mantener lo que tiene. Lo más preocupante son las empresas grandes, las empresas que tienen mucho capital, mucho personal, mucha estructura. Esas empresas son las que más han sufrido este tipo de crisis porque no pueden mantener semejante estructura. Y son las empresas que se han achicado y se han achicado volúmenes hasta importantes, hasta el momento de que hay empresas que han desaparecido. Y eso obviamente genera más productores desocupados, genera mucha colmena en el mercado dando vuelta a muy bajo precio, genera colmenares abandonados, que ese es un riesgo sanitario altísimo. Ese es uno de los problemas indirectos que tenemos a partir de cada crisis. El hecho de que un productor abandone sus colmenas, no las cure, no les dé de comer, es un foco de infección que va a estar en el campo. Y eso va a afectar directa o indirectamente a los productores de la zona también. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos. No sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!